Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tendremos una jornada también marcada por la tranquilidad. Esos termómetros van a marcar algo más de temperatura. Ayer nos quedábamos con temperaturas por debajo de los 30 grados en Castilla y León, salvo en el sur de Ávila, con esos 15 litros por metro cuadrado registrados en el puerto de San Isidro. En León esas precipitaciones van a ir a menos y también esas rachas de viento que ayer llegaban a los 60 kilómetros por hora en puntos de la provincia de Zamora como en Villa Fáfila. Durante la jornada de hoy tendremos ese ligero ascenso térmico. Mañana va a ser más notable de cara al viernes también, especialmente en el este de la comunidad. Sin embargo, el viernes ya por el oeste empezarán a bajar esas temperaturas máximas que durante el fin de semana lo van a hacer de forma generalizada en todo el país. De momento tenemos la península ibérica con poca nubosidad, aunque seguimos con ese flujo de norte que sobre todo nos deja en el Cantábrico más oriental esas precipitaciones débiles y ese cielo algo más cubierto. También tenemos algunas nubes bajas con las que nos hemos levantado y esas precipitaciones que se daban especialmente en el Mediterráneo. Hacia el nordeste también en las Islas Baleares esta mañana las esperamos en el sudeste donde ya crecen esas nubes de evolución durante esta tarde con tormentas y chubascos que podrían ser localmente más fuertes. Sin embargo, las precipitaciones del extremo norte irán a menos debido a que esa línea de inestabilidad ya se va retirando y nos dejará un tiempo más anticiclónico, más estable y seco para la jornada de mañana, más soleado. Por eso también las temperaturas van a subir. La precipitación acumulada prevista para la jornada de hoy nuevamente se concentra en el extremo norte, pero como ven ya se va retirando. Es más, hacia el este se podría dar algún chubasco también en el entorno de la Sierra de la Demanda, los montes de Oca. Esperamos que sea débil durante esta tarde y sin embargo en la montaña de León se irá abriendo más el cielo. Las rachas de viento de componente norte, ese noroeste todavía se va a notar en puntos especialmente de la fachada más oriental de Castilla y León, pero como ven se va a ir retirando. Serán rachas entre 40 a 50 kilómetros por hora en estas zonas, en cotas elevadas sobre todo, y esas temperaturas máximas van a subir especialmente en puntos de la meseta, también del Bajo Ebro y nos van a dejar esos valores entre 1 y 3 o 4 grados más localmente en algunos puntos, como por ejemplo en la zona de Sanabria, también en la montaña Palentina. Sin embargo, en el extremo sur, en el sudeste, donde tengamos esos chubascos tormentosos esta tarde, esas temperaturas máximas van a bajar y de forma notable localmente, incluso entre 5 y 6 grados menos. Para mañana, las temperaturas, como decimos, suben en prácticamente todo el país y ese ascenso va a ser muy notable en el extremo norte, sobre todo en el Cantábrico, con la retirada de esa nubosidad de retención, que sobre todo nos dejaba ese flujo de norte y por eso las temperaturas van a poder subir en esta zona. Sin embargo, en el suroeste tienden a bajar, especialmente por nubosidad de tipo bajo que se formará en el entorno de las costas de Huelva. Vean cómo de cara al viernes las temperaturas siguen subiendo, especialmente en el Valle del Ebro y sobre todo en puntos de la meseta, más oriental. Sin embargo, por Galicia y la fachada más occidental tienden a bajar debido a que nos entra un frente en esta jornada que sobre todo irá barriendo y dejando precipitaciones por Galicia. Como ven, de momento hoy continuaremos con cielo poco nuboso, con nubosidad de tipo alto sobre todo, que ese flujo de norte nos la sigue dejando en la parte más oriental de Castilla y León, sobre todo en el entorno del sistema central esta tarde. Sin embargo, en la fachada más occidental se irá abriendo el cielo, en la montaña de León también, alguna precipitación débil todavía en el entorno de las Merindades, con esos 22 grados de temperatura máxima hoy en Burgos, hasta 26 en Zamora o Salamanca, 27 en Valladolid, 24 en León o en Segovia. Para mañana, como decimos, continuaremos con tiempo estable, aunque todavía tendremos esa inestabilidad, sobre todo de madrugada en las costas catalanas, con precipitaciones localmente notables, de forma más débil en Baleares y sobre todo algún chubasco débil, también con nubosidad de tipo bajo en Galicia. En el resto, como ven, ambiente poco nuboso, con nubosidad de tipo alto, sobre todo durante las horas centrales de la jornada y las temperaturas que suben, sobre todo en la mitad norte, de forma más notable en el Cantábrico, con esos 28 grados que se podrían registrar en Bilbao, 35 en Sevilla, 31 en Madrid y esas mínimas ya más normalizadas, en torno a esos 15 grados de temperatura mínima, en la meseta norte algo más bajas y, sin embargo, en el extremo sur todavía valores elevados con esos 20 grados, alguna noche tropical todavía. El jueves en Castilla y León tendremos ambiente poco nuboso, sobre todo, con alguna precipitación débil, sobre todo en el extremo norte de la montaña de León y Palentina que se podría dar a últimas horas de la jornada. Intervalos nubosos de tipo alto el resto de la jornada que irán viajando de suroeste a nordeste y esos valores de temperatura que mañana rozarán esos 30 grados de temperatura máxima ya en algunos puntos los podremos superar, como en Zamora, Salamanca, 28 en Soria, ascenso notable, también en Burgos con esos 27 las mínimas, aquí algo más frescas, entre los 8-9 grados en el resto, superando esos 10 en León nos quedaremos con 8 también. Aquí tendremos una jornada poco nubosa, aunque por la tarde crecerán esas nubes de evolución en la montaña de León que podrían dejar algún chubasco débil, sobre todo en la cara norte. En el resto, ambiente de cielo despejado, como ven, rotundo, con nubosidad de tipo alto que irá llegando por el sur, esos 30 grados que se podrán registrar en Favero, 29 en La Bañeza, 25 en Riaño, con mínimas en cotas altas por debajo de los 10, en puntos de la meseta también, sin embargo, en el Bierzo algo más elevadas por encima de los 10. En Burgos y en Palencia, nubosidad de tipo alto que también irá llegando por el sur, ambiente poco nuboso, aunque amaneceremos con algunas nubes bajas, sobre todo en el entorno de las merindades, también entre Viño, algunas nubes de evolución en la montaña palentina por la tarde, con temperaturas de 28 grados de máxima en Palencia, también en Briviesca, en Aranda de Duero, en el resto entre los 25-27 y esas mínimas rozando esos 10 grados o superándolos. En Soria y en Segovia, ambiente poco nuboso, sobre todo en Soria, aunque por la mañana tendremos algunas nubes de tipo bajo, sobre todo esas nieblas con las que amaneceremos en el entorno de tierras de Soria que irán levantando. Nubosidad de tipo alto que irá llegando por el sur, por el sistema central y temperaturas de 28 grados en Segovia, también en Soria, mínimas en torno a esos 10, aunque podrían quedarse incluso por encima en puntos sobre todo de la provincia de Segovia. Hacia el sur, en Ávila y en Salamanca esperamos nubosidad de tipo alto, sobre todo como decimos que irá viajando de suroeste a nordeste de la comunidad, con temperaturas que superarán esos 30 grados en puntos del sur de Ávila, en los valles del sur de Ávila, en el resto rozando esos 30, también los alcanzaríamos en Vitigudino o Ciudad Rodrigo, con mínimas por encima de los 10 en casi todos los puntos en el sur, incluso no bajando de los 15. En Valladolid y en Zamora, ambiente de nubosidad de tipo alto, sobre todo hacia el sur, irán llegando esas nubes también a últimas horas por tierra de campos, también por Sanabria, con temperaturas máximas que superarán los 30 grados en Zamora, lo rozaremos en Valladolid y como ven 28, 29 también se llegarían a alcanzar en Sanabria, con mínimas algo más bajas aquí, aunque se mantienen en torno a esos 5 o 6 grados, en el resto por encima de los 10 en tierra de campos casi alcanzándolos. El viernes ambiente estable sobre todo durante la jornada, pero a partir de media mañana llegarán muchas nubes de tipo alto y más intervalos nubosos que nos dejarán ya precipitaciones en el noroeste, también en el sistema ibérico, con termómetros que seguirán subiendo sobre todo en el centro y en el este de la comunidad las temperaturas máximas, las mínimas también lo harán en esta zona. El sábado ambiente inestable, también el domingo vamos a tener precipitaciones que se darán de forma generalizada en forma de chubascos tormentosos, con temperaturas que como ven bajan hasta 5 grados las máximas, las mínimas se mantienen. Les recuerdo como siempre la cuenta de Twitter, arroba tiempo ciltv o el correo electrónico el tiempo arroba rtvcil.es por si quieren compartir con nosotros sus fotos o vídeos. Y hoy empezamos con esta increíble imagen que nos envían desde el embalse de los Rábanos en Soria, Carlos, con esas brumas matinales por la diferencia de temperatura entre el agua y el aire, se forman esas brumas sobre todo las primeras horas del amanecer. Continuamos con imágenes, en este caso ese amanecer captado en Ganame en Zamora por Lorenzo Ferrero, espectacular salida de sol con cielo despejado, también podemos apreciar ese cielo totalmente azul en Astudillo, Palencia, enviada esta imagen por Jesús Pedro Rodríguez desde su cuenta de Twitter y también esas vides ya cargadas esperando esa vendimia en el barraco en Ávila, José Ángel San II nos la envía con cielo con algunas nubes decorativas de tipo alto. Mucha nubosidad sin embargo de tipo bajo sobre Tejerina en León con esas precipitaciones que hemos tenido esta semana y que nos dejaban este bonito atardecer ayer con ese arco iris compartida por Tomás Villarroel. Pasen buena tarde, les espero después. Gracias.